Mi nombre es, o me pusieron, Alirio González, vivo en Belén de los Sotaquíes, Caquetá, y soy como el encargado, encartado y encantado de la Escuela Audiovisual Infantil. Yo creo que a veces pareciera ser que la educación, pues, creo que ya está muy dicho, no solamente nos hacen para ser empleados, necesitamos una educación que nos ayude a ser creativos, que nos ayude a entender que es mejor hacer proyectos, que nos ayude a construir un proyecto propio de vida. Creo que eso sería educación para la paz, sería dentro de esos mecanismos. Una de las cosas con que más se juega con la gente para dominarlos o subyugarlos es el cuento de que somos pobrecitos. Y cuando nos educamos como pobrecitos o con nuestra mentalidad pobrecitos, realmente nos volvemos una sociedad incapaz de generar sus propios recursos, de generar sus propios emprendimientos, su propia, no sé, su calidad de vida, mejorarla. Es decir, Colombia es un país muy rico, cualquiera, todo el mundo lo sabemos, pero normalmente nos vendieron el cuento de que somos pobrecitos, de que no sé qué cosas, que el Caquetá es pobre, que no sé qué cosas, que Tumaco es pobre, que Chocó es pobre. Y con esas cosas, pues, nos joven y nos jovemos todos. Entonces, hay que salir de ese cuantico de los pobrecitos. No sé si se educa o se forma, habría que hacerse hasta discutirse, hasta esas palabras hay que discutirlas un poquito. Pero cuando yo me educo, me educo para hacer cosas, para pensar, para desarrollar mis capacidades personales, estoy empoderándome y estoy empoderando una sociedad y estoy mejorando mi entorno automáticamente. El tema de los niños es un tema de pantalla, de modas, es un tema crucial, casi que las familias trabajan para mantener y para educar y para sus hijos. Nosotros lo hacemos como si los niños fueran objetos. Por muy que sea de dos años y cualquiera lo sabe, es un ser humano con una capacidad casi más grande que la de nosotros mismos, de razonar, de pensar, de construir. Entonces, ahí está la diferencia. Yo no creo que debamos trabajar para niños, debemos trabajar con los niños para realmente tener sujetos incluidos en una sociedad y en un país que necesita verse a sí mismo. La tecnología es una maravilla que le permite a uno hacer su proyecto, o sea, todo este cuento digital nos permite hacer el proyecto en Caquetá, o en Bogotá, en Barranquilla, en cualquier parte del mundo. Eso es maravilla. Ahora, ¿cómo le accedemos y cómo le empoderamos en las personas el uso de esas herramientas tecnológicas? A veces pareciera que lo volviéramos solo redes sociales, supuestamente, y nos hacemos todo el día propaganda como si la tecnología fuera solamente eso, o solamente selfies. Y los medios, pero la tecnología es una maravilla para hacer agricultura, para hacer música, para hacer cine, para hacer lo que quiera. El tema es que la escuela tiene que empezar a empoderar el uso de esas máquinas, no ser más mercadotecnia, me disculpan, de Microsoft. O sea, las escuelas enseñando a manejar Word y Excel, me parece un absurdo. O enseñando a manejar el sistema operativo Windows, nos volvemos esclados de una buena casa de software. Pero ahí es que, ¿qué hago con ese computador? Deberíamos más bien enseñar a hacer sistemas operativos, enseñar a programar, lenguaje HT, toda esa cantidad de cosas que los pelados están haciendo. Cualquiera que habla de educación siempre habla de la pobreza en la investigación en Colombia. Y somos un país que totalmente están quejando, ahorita hay quejas con cosas que decidas, y todo el mundo estamos criticando. Y en la escuela yo creo que para mí es divertida cuando yo puedo trabajar, hacer desarrollos, hacer laboratorio, a partir de mis problemas, de los problemas que tengo en mi entorno, de esas cosas. Ahí es donde empiezo a conversar, y empiezo a realmente tener, a despertar en mí el investigador. Para mí es muy claro, la escuela tradicional, le acaba, el niño es el investigador más perfecto que existe. Preguntón, mete las manos, toca. Pero llega usted a la escuela, dos más dos es cuatro. Y entre usted, lo que usted piense, o cree, no está de acuerdo con el profesor, usted pierde el año. Hay que ser laboratorio, hay que permitir equivocarnos, permitir regrarnos, y bajarle un poco que siempre la escuela tiene la razón. Y construir una escuela donde la sociedad, los problemas reales de la sociedad del país, del municipio, de la casa, estén ahí en el salón de clases. Salgámonos de las jaulas, las jaulas son una maravilla, para encontrarnos, pero salgámonos de las jaulas, profesores. Vámonos a encontrar los problemas del barrio, los problemas de los vecinos de la cuadra, ahí aprendemos matemáticas, vamos a encontrar el entorno, aprendemos biología, aprendemos todas esas cosas. Pero salgámonos de ahí, no estamos pensando que tenemos que tener el laboratorio de Estados Unidos, con no sé qué cosas, ¿por qué no? El laboratorio está al lado, las clases están al lado, el razonamiento está ahí con los vecinos, con la vecina, incluyalo en la escuela.